Buenas tardes, soy Daniel Stullin, gracias y otra vez bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano. Con los acontecimientos en Afganistán copando las primeras páginas de los medios de comunicación, hoy en mi videoblog me gustaría analizar desde una óptica distinta la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. La desinformación de los medios de comunicación se ha institucionalizado en el siglo XXI y las mentiras y las advenciones se han hecho cada vez más patentes y flagrantes en comparación con los años 70, 80 y 90. Los medios de comunicación estadounidenses se han convertido en portavoces de la política exterior de su país y los operativos de la CIA acostumbraron a sembrar la desinformación en las redacciones de los diarios, las revistas y los canales de televisión más importantes. Un puñado de corresponsales bien conectados proporcionan las exclusivas, entre comillas, que obtienen la cobertura en las relativamente escasas fuentes informativas mayoritarias en las que se establecen los parámetros de debate y se consagra la realidad oficial, entre comillas, para los escalones más bajos de la cadena informativa. Desde el año 2001, los medios de comunicación estadounidenses han adoptado un nuevo papel a la hora de mantener la guerra global contra el terrorismo y camuflar los crímenes de guerra que patrocina a Estados Unidos. Tras el ONCE-S, el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, creó la Oficina de Influencia Estratégica, o mejor dicho, la Oficina de Desinformación. Según Rumsfeld, el Departamento de Defensa dijo que necesitaba infiltrar historias falsas en países extranjeros en un esfuerzo por influir en la opinión pública de todo el mundo. Los medios de comunicación privados de hoy en día son un instrumento de propaganda para la guerra, lo que plantea las siguientes cuestiones. ¿Por qué en la época de las revelaciones fuertes de Wikileaks, el New York Times, por ejemplo, fomentaría repentinadamente la transparencia en la verdad en los medios, ayudando a Wikileaks a difundir la verdad? ¿Y por qué la gente de todo el mundo no se pararía por un instante y cuestionaría, bueno, la base de esta relación incongruente, dada la relación cohesionada y estructurada entre los medios privados de comunicación y la inteligencia estadounidense, por no mencionar los vínculos de los periodistas individuales con organizaciones secretas como Club Bilderberg, por ejemplo, la Comisión Territorial, el Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Bueno, y también con los escalones más elevados del Ejército y la Seguridad Nacional, es necesario tratar la cuestión de una operación psicológica de Wikileaks patrocinada por el estamento de inteligencia, no solo la CIA de Estados Unidos. Wikileaks tiene las características esenciales de un proceso de disensión manufacturada. Busca, por ejemplo, denunciar las mentiras del gobierno, ha revelado información importante en torno a los crímenes de guerra de Estados Unidos, pero una vez el proyecto se introduce en el molde del periodismo mayoritario, se emplea como instrumento de desinformación mediática. A las élites empresariales les interesa, bueno, aceptar la disensión y la protesta como característica del sistema, siempre que no amenazan el orden social establecido. Esto es la clave, no amenazan el orden social establecido. Y el objetivo no es reprimir la disensión, no para nada, sino todo lo contrario, moldear y dar forma al movimiento de protesta para establecer los límites exteriores de esta disensión. Y para mantener su legitimidad, las élites económicas favorecen las formas limitadas y controladas de oposición. No obstante, para resultar efectivos, aquellos que son objeto de este movimiento de protesta han de regular y controlar cuidadosamente el proceso de disensión manufacturada. Lo que también sugiere este examen del proyecto Wikileaks es que la mecánica de esta propaganda del nuevo orden mundial, sobre todo la relativa a sus planes militares, se ha vuelto cada vez más sofisticada. Ya no se basa en la supresión directa de los datos relativos a los crímenes de guerra de Estados Unidos en la OTAN, da igual sea en Siria, en Irak, en Irán, en Afganistán o donde sea. Tampoco requiere proteger la reputación de los cargos más elevados del gobierno, incluidos los secretarios de Estado o el mismisísimo presidente del país. Porque, en cierta manera, los políticos dentro de este nuevo orden mundial son todos desechables. Pueden ser sustituidos. Lo que hay que proteger y mantener son los intereses de las élites económicas que controlan el aparato político entre bastidores. Y, en el caso de Wikileaks, los datos se guardan en un banco de datos. Y muchos de estos datos, sobre todo los pertenecientes a gobiernos extranjeros, sirven a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Por otra parte, otros datos tienden a desacreditar la administración estadounidense. Y eso contribuye a la reputación de Wikileaks entre la mayoría de la gente que cree que se trata de un organismo, bueno, antisistema a favor de la verdad. Lo que hay que enfatizar una vez más es que todos los Wikidatos se redactan de forma selectiva y, a continuación, unos medios que sirven a las élites económicas los analizan y también los interpretan. Es eso lo que queremos nosotros para entender la verdad. Y pese a que la numerosa información que contiene el banco de datos de Wikidatos o Wikileaks es accesible, el público más amplio no se tomará las molestias de consultar y revisar el banco de datos del grupo por sí mismo. ¿Por qué? Porque son borregos. El público leerá, porque es obviamente más fácil, las sesiones redactadas y las interpretaciones que se presenten en los medios más importantes del mundo. New York Times, Washington Post, Le Monde, Economist, Der Spiegel, etc. Se presenta una imagen, bueno, con mucho parcial y tendenciosa. Y la opinión pública acepta la versión redactada porque, bueno, se basa en lo que se anuncia como una fuente fidedigna cuando, de hecho, lo que se presenta en las páginas de los periódicos más importantes, en los canales de televisión más impactantes, no es más que una distorsión de las realidades cuidadosamente trabajadas y enrevesadas. Se toleran formas limitadas de debate crítico y transparencia, entre comillas, obviamente, a la vez que impone una amplia aceptación pública de las premisas básicas de la política exterior estadounidense, incluida su famoso o ínfame guerra global contra el terrorismo. Esta estrategia parece haber tenido éxito en lo que, a buena parte del movimiento estadounidense, y no solo estadounidense, contrario a la guerra se refiere. O sea, estamos en contra de la guerra, pero apoyamos la guerra contra el terrorismo. Soy Daniel Sturin, muchísimas gracias y hasta la semana próxima.